Pero valió la pena el sacrificio. Yo la verdad que estamos muy orgullosos de esto. ¿Una familia de ustedes que está integrada? Nosotros. Y los dos hijos de él. Bueno, una casa también a nuevo a estrenar, un invierno totalmente distinto. La verdad que sí, eso sí, es muy importante. Sí, una casa nueva a estrenar y sí. ¿Cómo fue el proceso de construcción? Porque ahí había que realmente poner mucho de cada uno, ¿no? Sí, fue complicado, fue complicado. Pero aprendes muchas cosas y aprendes a no rendirte y seguir adelante. Por más difícil que sea, tenés que seguir. Porque gracias a eso llegamos este día y estamos acá. ¿Una casa de cuántos dormitorios? Dos. De dos dormitorios. ¿Y también con todo el kit que llega para también? Sí, la verdad que sí, todo, todo. La casa con todo, incluido. Y las felicitaciones ya disfrutaba. Bueno, muchas gracias. Sí, más que emoción. No esperaba. Salí sorteadas para hacerme la reforma a la casita. La hice toda nueva, como quien dice. Empezalmente que tenía los pisos destrozados por los árboles que había cerca de la casita que compré. Me la arreglaron todos los pisos, el cierro raso, me lo hicieron los pozos negros. Impecable. La verdad que no esperaba eso. ¿Cuánto tiempo esperando por una solución así? Y yo, de que vine a Cardal, porque yo no era de Cardal, vinimos a trabajar a la zona de Cardal. Y salió, estaban las casitas de antes de Cardal, que siempre han salido cuando vinimos. Después de eso, el hombre que estaba titulando, fue que nos hizo, que nos apuntáramos, bueno, no salió el plan. Porque había deuda, pero después de vuelta, él falleció y quedábamos ahí apuntados, pero por si salían. Y vinieron a me ir, a entrevistar. Y fui y me apunté, ni esperaba. Un invierno totalmente distinto, el que se va a pasar esta vez. No, más que distinto. Mi casita, todo, no, una emoción. Una emoción. Muchísimas felicitaciones. Y muchas gracias también a toda la gente que estuvimos apoyándonos y salió adelante.